Queremos graficar la solución a la desigualdad cuadrática, y es mayor o igual que x al cuadrado negativo más 2x más 3. Observe como el símbolo de desigualdad es mayor o igual que, entonces, debido a la parte igual de la desigualdad, cuando graficamos la parábola, la gráfica va a ser sólida. Hagamos una nota de esto. Y ahora graficaremos la función cuadrática correspondiente. Que es y es igual a negativo x al cuadrado más 2x más 3. Y observe como la función cuadrática tiene la forma, y es igual a x al cuadrado más bx más c, que a menudo se denomina forma general. Hagamos una lista de los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado. Como tenemos una x negativa al cuadrado aquí, a es negativa. b es el coeficiente de x, que es positivo 2, y c es la constante, que es positivo 3. Como a es menor que 0 o negativo, también sabemos que la parábola se abre hacia abajo. También tomemos nota de esto. Ahora, para graficar una función cuadrática en esta forma, primero determinamos el eje de simetría, que es x igual a negativo b dividido por 2a, y luego a partir de aquí, porque el vértice es. En el eje de simetría, la coordenada x del vértice también es negativa b dividida por 2a, y luego encontramos el valor de la función correspondiente para encontrar la coordenada y del vértice. Entonces, para el siguiente paso, determinemos la ecuación del eje de simetría. De nuevo, tenemos x igual a negativo b dividido por 2a, que en nuestro caso es negativo 2 dividido por 2 veces negativo, que es negativo 2 dividido por negativo 2. Que es igual a negativo 2. Que es igual a 1 positivo. Entonces la ecuación del eje de simetría es x igual a 1. A veces simplemente llamamos a esto el eje. También sabemos que el vértice tiene una coordenada x de 1 positivo. Entonces, para encontrar la coordenada y, sustituimos una en la ecuación cuadrática. Entonces, si sustituimos 1 por x, tenemos y es igual al opuesto de un cuadrado más 2 veces 1 más 3. Simplificando que tenemos y es igual, esto será negativo 1 más 2 más 3, que es positivo 4. Ahora sabemos que la coordenada y del vértice es 4 positivo. Entonces, grafiquemos el vértice y bosquejemos el eje de simetría. 1,4 es este punto aquí, el vértice. El eje de simetría es la línea vertical que pasa por este punto, que es esta línea vertical aquí. Y ahora encontremos algunos puntos iniciales en el gráfico determinando la intersección vertical o, y así como las intersecciones horizontales o x. Cada punto en el eje vertical tiene una coordenada x de 0, razón por la cual encontrar la intersección en y o la intersección vertical. Establecemos x igual a 0. Entonces, si establecemos x igual a 0, tenemos y es igual al opuesto de 0 al cuadrado más 2 veces 0 más 3. Simplificando solo tenemos y es igual a 3. Lo que significa que la intersección en, y es el par ordenado 0,3. Siempre que la ecuación esté en esta forma, la intersección vertical siempre es 0,c. Entonces, el par ordenado 0,3 es este punto aquí, que observa como es una unidad a la izquierda del eje de simetría, lo que significa que debe haber un punto correspondiente una unidad a la derecha del eje de simetría, que es este punto aquí con el par ordenado 2,3. Observe cómo podríamos dibujar un gráfico de la parábola ahora, pero antes de hacer esto, busquemos las intersecciones horizontales o x. Cualquier punto en el eje horizontal tiene una coordenada y de 0. Es por eso que para encontrar las intersecciones x, establecemos y igual a 0. La sustitución de 0 por y nos da la ecuación 0 es igual al opuesto de x al cuadrado más 2x más 3. Para resolver por factorización, preferimos que el término al cuadrado x sea positivo, por lo que podemos multiplicar ambos lados por uno negativo o factorizar uno negativo desde la derecha. Factoricemos uno negativo desde la derecha. Esto nos dará la ecuación 0 es igual a negativa una vez la cantidad positiva x al cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora factorizaremos el trinomio dentro de los paréntesis en dos binomios. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 3 negativos que se suman a 2 negativos son 3 negativos y 1 positivo. El producto de la derecha es igual a 0 cuando x menos 3 es igual a 0 o cuando x más 1 es igual a 0. x menos 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3. x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1 negativo. Tenemos dos soluciones y, por lo tanto, tenemos dos intersecciones en x. Una intersección x es el par ordenado 3,0, y el otro es negativo 1,0. Tracemos estos dos puntos. 3,0 están aquí, negativo 1,0 está aquí. Observe que ambos puntos son dos unidades del eje de simetría. Y ahora grafiquemos la parábola y recordemos que, debido al símbolo de desigualdad, estamos haciendo un gráfico sólido. Entonces el gráfico de la parábola se ve así. Y ahora para el último paso, necesitamos determinar si sombreamos dentro de la parábola o fuera de la parábola en función de la desigualdad original. La desigualdad original es y es mayor o igual que negativo x al cuadrado más 2x más 3. Entonces, dado que y es mayor que x negativo al cuadrado más 2x más 3, sombreamos por encima del vértice o en este caso fuera de la parábola, que es esta región aquí. Pero siempre recomiendo seleccionar un punto de prueba para asegurarse de que el par ordenado para un punto en esta región satisfaga la desigualdad original. Entonces, por ejemplo, seleccionemos este punto aquí con el par ordenado 4,0 solo para verificar que satisfaga esta desigualdad. Para realizar la prueba, sustituimos 4 por x y 0 por y, lo que nos da 0 es mayor o igual que el opuesto de 4 al cuadrado positivo más 2 por 4 más 3. Simplificando a la derecha. El opuesto de 4 al cuadrado es negativo 16 más 2 veces 4 es 8 más 3. Negativo 16 más 8 más 3 es negativo 5. 0 mayor o igual a 5 negativos es cierto, lo que significa que sombreamos la región correcta. Cualquier punto en esta región, incluidos los puntos en la parábola, satisfará la desigualdad original. Y, por lo tanto, esta región es la solución a la desigualdad dada. Espero que hayas encontrado esto útil.